¡Suscríbete! 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 Si pienso tanto Si estoy atento Siempre en un conflicto Fuera estoy lento Dentro a gusto Creo universo Te lo juro por mi viejo que los creo Busco los más altos vuelos Dinamito catas de lo nuevo Vacilo hasta que muero Sudo el chocho, la pinga, sebu Entiendes mi habla, mi arma Es de un barrio de la isla, cara mierda Abandoné mi estética, pero Aprendo de los buenos con reseña Visto en depresión de seda y me pongo con media pastilla Si, si, también sé que no hay salida Mis monos los 50, o engancha la hierba haciendo mierda Escondido en la calle principal Vete por la sombra y cuidado con ese tío ¿Quién es su? Matándole al oído, guardo los secretos de estar un poco fuera Apañando convenciones allá por los 80 Solo 20 pasos del coche a la avioneta Arruinó al terapeuta, te hice una canción to' guapa Espera, me sale por las orejas, tu mierda apesta Anfetas en el rototón, currándote la celda Estar quieto, me da más miedo que una guerra Estás completamente ciega Cálido, les amo, cagan tu vida por la cara Indiscriminadamente, for the people and for the gente Tato meta el feta, el cálido, les amo No hay lugar para la convulsión Tu etos lastres que me sona, pa' vivir mejor Y volar, y volar, y volar Detrás de cada delito hay un grito Que atuqueando, que atuqueando Que sepas de mis artes, pero, quería rutinarte Tía cuante, por tu me pongo guante Hasta cachante en cerdos, come mierda Ignoran la calaña, no lo hagan nombrar Ya lo harán ya, hoy no soy cadáver Oh si, sin más, contigo en tu mierda Espérate que venga, rodeado de lechera Uniría si no fuera calor Enamoro en las rutinas, dame un beso Tú, como va tu amor a un bloque Te revientan, te rebotan, te convierten en el bote Que como me lo como Tanques en Gran B, hacen que flote Doy de mamar a mis hijos del mal cuando hay billete Currar es una puta mierda, no sé Muérdete, filete Mandaremos a extraviar a tus parientes pronto Me orino en el meollo Comen de mi hojaldre A veces me siento mal, soy todo pobre Me río con un roble Conténtame y verás a Dios Encuéntrame, cómpranos ron Nosotros nos queremos más de esto Caminamos como más atentos Y fuera nuestro No hay ningún secreto Me da asco los caretos y los gestos Cali, relaj Ya, 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 ya Entre los dientes negros Tremblones en los dedos Hasta el primero Está feo La ropa, el pelo y esos gestos de perdido Te oculto en el deseo Mate a mi viejo Mmm, te lo dijeron Yo también me veo reo Paso, gano el triple y no me muevo Arréglate Podrías cobrar seguros fraudulentos Y aquí, tocándome los huevos La droga más dormida menos que la tele Conservo mi cerebro Tú mal por no aceptarlo Yo bien por explotar Va a ser un puto rico Río, por eso mato Mi hojete en que le guste Y puta mierda al resto Estoy sentado con mi hermano Veo a los perros Están cortados con la mierda de sus dueños Mi vecino pa' aliviar y calentar mi culo Pero si la mierda viene amigo a los míos Bueno sería tener consuelo amigo Miradas a los lados desde el lodo Esquivo y bebado Si no me llega Siento la empatía Me lo he currado Pa' poder andar sin ser un esclavo Bucles en el cráneo Ojos pa' adentro This is how Me muevo lento y tú eres un poseso Madrid loco Te invito a acabar preso Del placer de someter Te va a pisar el cabeza O te ganas de la guerra en una celda Tanto más capullo que sin estar puesta Imagina con anfeta Reciclo calcetines de colegas A un paso de estar mal visto Hasta por los más listos Por alcohólicos Por terrorita Estoy ahí La verga de la línea Triste Un drama más Creciste No quedan ganas de entrar en esa rutina No curro ni a piña Común de puerta de bares Estoy lista Comunista Víctima del capital Los drogos para no estar ni tan mal Tienes una raya Un día Vi a Dios en una Te elijo No marte Vi a Dios cuando te falte Coca o gana Me cae la breva Como Maci Ortega Lara Tiempos de mucha droga y drama De esconder arma Calero, te quiero un montón Tú también, te gusta verme Frío a volar Levántame sin ganas Más que de matar Ayer hice un repaso Iba a fatal Soñé cortando un brazo A un tipo que pasó Y menos mal Los tengo listos Pa' llenármelos de mierda No hacen falta más Que ganas Térmelas Te quiero Ver aquí cuando me pierda Entrándome con maña Anoche a lo mejor Pasé la raya Si está mejor Siempre con alguien Hasta mal Salgo a robar comida No me espían Peor es su medicina Tengo poco o nada Me llevo diez veces más Bien Sube la autoestima Crece el rostro Mírame por encima Secretas que me espían Cruzo el límite Doy miedo antes Justo antes de decirte Me persigue Si quieres ven deténme Te espero en vasos de cristal Como cualquier otro Solo Pero con mi resto Pa' mi antes que pa' ti Si estoy malo juego así Es competir pa' no sufrir Te quiero aquí Variantes de David Si estoy bien Y pa' escupirte Pota dentro de la bolsa Please Cuidado de cosas vacías Yo Todo loco Lo dicen Pobre En mi mirar a tu vecino Es no tener un puto amigo Pero échame algo cuando cobre Ok No ves que me hago loco Y no critico Que te evito dándome razones Joder Te da poder y no cojones Me sale más barato un pedorrón Cabar en un andén Pa' reposar de mi cadáver Y mis restos Sin pestañear Mirando al sol Mientras tú hables Atenderé Sería amable Te vale con saber Que por mis venas Corretea mierda Que arde Aunque No es al mismo tono Que al cantarte Por la muerte de alguien Beberé sangre Hasta que tenga que Limpiarla Y llorarle En mis sueños Reparto cáncer Aunque Preferiría tocármela Hacerme rape Bailo con la muerte De un cabrón Mi cabrón Todo es lógico aquí dentro Solo Salgo a defendértelo Pa' mí antes que pa' ti Si estoy mal Lo juego así Es competir Pa' no sufrir Te quiero libre Variantes de David Si estoy bien y pa' escupirte Si estoy bien y pa' escupirte Pa' mí antes que pa' ti Si estoy mal Lo juego así Es competir Pa' no sufrir Te quiero libre Variantes de David Si estoy bien Y pa' escupirte Bota dentro de la bolsa Vete de aquí El camino es eso Lo bueno será Si pasas despero Pero adentro sé Todo es mentira En un florero acabaremos En un duelo Será como mucho alegre duelo Pero Será Navidad Si tarde no vengo Recuérdame fecha Hace cuanto no te veo Podría estar muerta Revierta mi puerta Caducan boletos Pa' una esquela Ponerlo guapo bajo mierda No sé Me da tan mal No duelen ni los palos Me pinchen un descanso Me hacen mal Le hago war Los cago y lo grabo Sorpresas pa' un futuro barrio Como mucho Rico Poderoso warrior Guarro esclavo Seré Me enseñaron Sentarse a escuchar No está diagnosticado Me quiero a mis locos Descerebrada Sujetando al animal Con riendas y un gozal Pero no medicada El camino no es eso Lo bueno no El camino no es eso Lo bueno no será Si pasas despero Pero adentro sé Todo es mentira En un futuro acabaremos Revueltos en alguna Esperando caiga encima el cielo O el dinero El camino no es eso Lo bueno no será Si pasas despero Pero adentro sé Todo es mentira En un futuro Demarente Porque Vamos a reventar el mundo Gracias por ver el video. 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 Cámbiame el sitio. La vieja me dijo. No habrías nacido rico. Lo vendo pa' mis hijos. El juez miró y dijo. Careto de brujo. Que te conquisto. Play 2 de libro. David en Madrid. Madrid en Davío. Esquivo los suicidios. Con cara de canario. A premio derribo. Si no soy yo es mío. Te cojo, te sonrío. Con caro. Sonrío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.